En el transcurso de la mañana, cuando ingresamos a la institución, nos encontramos lamentablemente que por cuarta vez en el año ingresaron a la escuela haciendo destrozos, esta vez a la parte de vicedirección, donde tenemos tres armarios, uno pertenece a la mañana, otro a la tarde y el tercero al nocturno. Fueron violentados, arrancadas las puertas, bueno, tirados elementos, todavía no sabemos bien qué cuestiones nos faltan. A su vez también ingresaron a la cocina, donde se llevaron una nafe, bueno, cafeteras que es del personal docente, y esta vez ingresaron por el sector de baño de niñas. En la parte del techo hay una chapa faltante que es por donde ingresan. Esto ha sido informado, en los robos anteriores a delegación, pero bueno, es una de las cuestiones que aún no están solucionadas, lo cual permitió el ingreso de estas personas que la verdad que no sabemos quiénes han sido, pero sí pensamos que es alguien que no tiene sentido de pertenencia con la institución, lamentablemente. Repito, es la cuarta vez que nos sucede este hecho. A causa de los destrozos se suspendieron las clases porque, bueno, está toda la cuestión de trámite policial, vino la policía inmediatamente. En horas de la madrugada, alguien rompió la caja de la luz, sacando fusibles y desparramándolos por el patio, pero que no los podíamos encontrar porque estaba muy oscuro. Una vez que empezó a aclarar, bueno, la gente de la luz arregló y nuevamente se restableció. Lo mismo que pasó ayer, ¿no? Sí, similar, sí. En ambos casos se hicieron las denuncias y todo para... O sea, que ayer no hubo clases en todo el día por este inconveniente. Sí, sí. ¿Creen que se trató de algún tipo de sabotaje de alguien de la escuela, algún alumno? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Y yo no me atrevería a decirlo, porque en realidad acá funcionan dos escuelas y no sé, no, no sé.